Hay mucha prisa por llegar a la primavera, este lo he visto y ha dicho, lo grabo, porque, bueno, yo soy realmente enamorada, fanática de las flores, mira cuánta florecita puesta así con tanto amor. No tiene flores, es más bien de hojitas, pero están muy bien o igual. Bueno, para mí ya está mucho mejor, porque a mí me gustan flores, así que está bien. Pues se han colocado muchas flores para embellecer las calles de Madrid. A ver este de cerca, mira, está todo lleno de macetas de diferentes formas y hacen este volcáncito así, que se queda pues muy hermoso, igual que este otro. Si los podemos ver desde aquí hasta el fondo, mira, quedan así. Los han puesto estos volcáncitos o estas plantas de esta manera, así, hasta el fondo. Aquí está chulo. En Plaza de Cibeles, Madrid. ¿Te gustan las flores? Pues este va a ser tu momento. Caminando por las calles de Madrid.